¡Luna, dos, tres! Y como ponemos en el relojito. Hicimos los pecales y nos dismamos. Ciertamente llevó eran los pecadores que por quienes Tomó los dolores. Y nosotros destruimos por la soldado, prohibidos y abatidos. Hasta el sitio fue por los remontores, prohibidos por nuestros pecados y castiguen a nuestra paz, otra vez. Muchos días encuentran unos tontos curados, todos los tontos les llamamos con orejas. Cada cosa va a tener con el camino, los cubanos no vengan y se corren todos los tontos. Ajustando a ella, seguido, no hago su boca. Con acuadera fue llevada al matadero. Como decían antes, su acuadera logra, según eso, y no hago su boca. Porque este fue el bicho vegetado, y su generación, ¿qué le costará? Porque fue el costado de la tierra de los vivientes, y por la vida de los vivientes fue herido. Es decir, mi lugar de servir su sepultura, acrónico por su muerte. El que nunca hizo malar en el cubano en su boca, con todo eso, no va a querer que matarlo. No, no. El debo andando al 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 debo andando al. Cuando hayan puestos un guía en el pasón sobre... en mi pasón sobre... por el pecado. ¿Le han puesto lo que hizo mi su... ...¿Le ha dado el linaje en la poragorías? y después de esto me jugó a ser en el fondo de los pedales. Es la fuerza que son de Ciudadana Calileta respecto por desistimiento, porque porque no me llevo mucho a muchos y la verdad es originada en ellos. Por tanto, no te vas a dar la mano ni la... No te vas a dar la mano ni la... No te vas a dar la mano ni la... No te vas a dar la mano ni la... Cuando para no te olvidas de la muerte fui contando con los pecadores a la vez de llevar los pecadores mucho y alegrado por los todesores. Isaías 53, del uno al doce. Juega de un cuento para...